El jugador del partido, presentado por Paseña. Tonino Melgar, el jugador Paseña de este compromiso, una victoria trabajada y lo buscaron ya desde hace tiempo y se le da esta noche. Sí, sí, la verdad que una gran victoria, lo veníamos, como decía, lo veníamos buscando hace mucho partido, no se notaba dando, pero bueno, gracias a Dios hoy hicimos un gran partido y nos llaman los tres puntos. Noche soñada para vos, un doblete, asistencia, también lujito de por medio. Sí, sí, un gran partido, no hay más méritos de todos mis compañeros que hacen los goles también y bueno, creo que este es el trabajo de grupo, así que esperemos que este sea un buen comienzo para los próximos partidos. Hay una jugada puntual que me parece genera más sorpresa que reclamo y es cuando va Suárez en contra de tu compañero Gil, vos estabas cerquita, viste toda la escena, ¿qué te genera todo esto? Nada, no, yo pensé que iba a ser roja la verdad, pero el árbitro interpretó otra cosa, seguramente para él no fue nada, no fue faul y bueno, fue así y seguimos, ¿qué va a ser? Sobre tu compañero Ferrer, ¿qué le puedes decir? Un arquero que se va consolidando, que va agarrando la confianza del cuerpo técnico y compañero, si tú ves esa ocasión que falló. Sí, no, es un chico, es un chico, hay que darle confianza, un gran arquero, está comenzando, así que estos tropiezos no lo vayan a bajonear ni nada, así que nada, es un gran aporte para nosotros también, así que tiene que levantar. Esto recién comienza, gran victoria y a partir de mañana pensar a lo que se viene. Sí, ya hoy descansamos y mañana ya seguimos para el próximo partido. Te felicito. Muchas gracias, me mandaron un saludo a mi familia y a mi esposa y mi hijo que están mirando en la casa. Gracias. El jugador del partido, presentado por Paseña. Teagle Sports.